Uno, uno, one, you know what, many people think that I am the most lucky man on the world Mucha gente que el mundo piensa que yo soy el tipo que mas suelta en el mundo And you know what, it's true, y yo creo que es verdad Other many people thinks that I am out of this world Muchas otras personas piensan que soy de otro mundo And you know what, it's true, y tú no puedes conmigo Pa, yo no me dejo, ya yo estoy grande pendejo Mírate en mi espejo, a ver si tuve el reflejo de algún viejo Y me montan cara, como si vieran cosas raras Como si me amedrentaran, como se pararan o miraran Si fueran tan bravos y me dispararan Tan machitos que empezaron pa' que despues se cagaran pa' Yo soy el satélite que detecta lo que apesta Y como lo tuyo no me afecta Si yo sé que esto es un cleca Desde que eras Winchester Pa, tranquilo, cleca Yo soy don, criado en tu mismo callejón Con carros de medio millón Y prendas que han cegado televisión Entonces, háblame claro, Solambón ¿Tú crees que puedes competir conmigo canción por canción? Ni una de la tuya ninguna Si tú eres cangre en la tierra, yo soy el rey de la luna Yo soy el mismo don, el mismo flow de calle, el mismo son La misma melodía, soy la voz del reggaeton Y aunque bastante chao pa'lante, nunca piense que al don Se le treparon los humos, así que ponga atención Ey, sin feca Lugar teniente de los rompediscotecas Toma, bebé, pa' que baje la seca Tata, león Que le has llamado la meca Toma guanta de la mía, que juzquea como manteca Que no te mangue fuera, va a ser, por el case O cuido lo que te pase Y como a ti te gusta que yo te hable en otro lenguaje Si te lamba, te jodo el fuselaje Mejor deje el viaje Y a tu combo que se relaje O el Royal Rumble va a estar salvaje Tú querías cangrinaje, toma cangrinaje El rey del área metropolitana Y Dios después de los peajes Cuando tú quieras Bukutu Bones Bukutu Bones Yo soy otra cosa, pa' You think you're ready? I don't think so Por mí te quedas en la meca El cielo es mi límite Tu pesadilla No Tienic Donuts Bones 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 Bones